¡Vamos, tal vez! ¡Artyom! ¡No te olvides de nada! Bueno, ya sabemos que nuestro personaje no es muy madrugador. Aquí tenemos balas de pistola, balas de rifle. Y lo que parece una libreta. Hay que decir que si le damos a el panel táctil, podemos encender un mechero. Súper chulo. Y ver lo de notas con una brújula y lo que tenemos que hacer. Muy bien. También decir que aquí podemos ir viendo los cuadernos. No los voy a leer, ¿vale? Para quien le interese, lo dejo aquí un momento. Le dais a pause y os leéis tranquilamente toda la historia. Esta sería la primera página. La segunda de la nota 1. Hunter con una página. La nota 1. Página 2. Capítulo 1. Exposición. Solo una página. Nota 1. Lo vamos a hacer así, ¿vale? No voy a estar leyéndolo porque a algunos les interesará, a otros no. El juego tiene muchos diálogos, como podéis comprobar. Y bueno, quien quiera, pues le da pausa y lo lee tranquilamente y no se pierde nada. Ya que no le interese, pues... Lo siento, Ortio. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias pueden pasar. Vale, sí que no puedo ir por ahí. Esa música suena muy bien. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comando por algo de munición. ¿Seguro que no te arrepientes del trato? Pues lo he visto aquí, las municiones muy valiosas. Vaya, hay cosas que no cambian, ni bajo tierra. Muy bien, ahora dibuja otra cosa. Por ejemplo... Ya sé, ¿por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. Madre mía, pobre niño ahí dibujando monstruos. Una casa, grande. Y cuando mamá vuelva, se la enseñaremos. Así se pondrá muy contenta. Va a ser una gran sorpresa para ella, hijo. Madre mía. Vale, dibujaré. ¡No! Papá, ¿cuándo va a volver mamá? ¡Mierda! Una pesadilla. Pronto. Eso me hizo que volví a la superficie. Déjate de pesadillas. Quedan 50 años largos para poder salir al exterior de nuevo. Así que mejor sigue durmiendo. Entonces, va el tipo alto y me suelta. Nena, si mi esposa cocinara como tú, sería el hombre más feliz del mundo. Y yo le digo, es que tu mujer no sabe cocinar. Y él, en realidad no estoy casado. ¡Qué bien! Pues báncate, nena. No hay nadie en casa. ¿Ya no? ¿Ya no? No hay nadie en la basura. Pues sabes, tú eres un mierder. ¿Quién es? ¿Arteo, me eres tú? ¿Ha ocurrido algo? Lo siento, ahora estoy ocupado. No, no, eh, eh. No me cierres, tío. Ay. Mira quién habla de porquería. Con esas huellas asquerosas que vas dejando por todas partes, sin pensar en mí. ¿Quién es? A ver que vamos a pisar aquí a la Kelly. A la que limpia y nos va a echar la bronca. Que ya sabemos que se gastan muy malas pulgas. Madre mía, no es que esté esto muy limpio, eh. Esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestros aliados y les muestren el mismo respeto que a nuestros guardias. Gracias por favor. No hagas que papá se preocupe, ¿vale? Vale, papá. Lo siento. Y estos que están aquí encarcelados. Eh, tú. Ven aquí. Hablar está prohibido. ¿Me oyes? Y tú, Artyom, deberías irte. Aquí no tienes nada que hacer. ¿Y tú qué haces con un pasapontánea? Bueno, yo qué haces con un pasapontánea. Sí, así es. Me han cogido. Que hacen a todos los ciudadanos. Me encargaba de operar la radio. Esperábamos contactar con los búnkeres del gobierno que había en los Urales. Pero fue lo primero que cayó. Al principio no atacaban directamente a los civiles. Así nadie pensaba que esta guerra arrasaría con todo. Además, al empezar a operar la radio, captaba un montón de señales extrañas. Siberia había enmudecido. Pero los demás sí transmitían, incluso los submarinos nucleares estratégicos. Estos seguían esperando órdenes. ¿Debemos atacar? Nadie podía creer que Moscú ya no existiera. Los capitanes de la armada lloraban como niños. Los tripulantes me suplicaban que comprobase si sus familiares sabían su... Hola, ¿todo bien? Espero que mal no. Bueno. Con ganas de salir de aquí. Fíjate, es el casco indicado para ti. Ese tampoco está mal, pero este es perfecto. Artyom, por favor. Mi hijo está enfermo. ¿No te sobran un par de cartuchos? Te los pagaré en cuanto pueda. Gracias, Artyom. Sabía que podía contar hoy. No, 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 no. Tú mismo. Hay muchas cosas para elegir. Eso está más haciendo una especie de niebla. Sí, ¿qué necesitas? Necesito salir de aquí. Estoy deprimiendo, por Dios. ¿Qué vida es esta? Una buena arma y otra de ellos a los de delante. Una fila de seguridad. ¿Cómo manda el reglamento? Déjate de reglamentos y escúchame. Nos pusimos en marcha. A mitad del túnel, de repente, se suelta la cuerda del guardia de atrás. Lo llamamos a gritos. Sin respuesta. Tolian, que iba en medio, recogió la cuerda. Parecía como si hubieran mordido el cabo. El guardia de atrás había desaparecido sin dejar el menor rastro. Tolian se quedó mirando la cuerda, paralizado de miedo. Hasta que me lo llevé. Desde que salimos del túnel, no ha vuelto a decir una palabra. Hasta hoy. Cielo santo. Aquel día aprendí una cosa. Cuando te llega la hora, nadie puede salvarte. Tus compañeros de pelotón te lastran y conforman un blanco fácil. Así que ahora, patrullo solo o como mucho, con un compañero. Excepto en el túnel dentro de la estación seca y la estación maldita, que es un caso especial. En la guerra, tu arma es tu mejor amiga. Perfecto. Personalizar. Vale. Una X. Se veía un triángulo y ahora voy a darle al triángulo y me voy a darle a la X. Uff. Punto de mira. Buena elección. Elimina el fogonazo y amortigua los disparos, reduciendo su dispersión al mismo tiempo. La velocidad de los proyectiles también se ve reducida, lo que se traduce el menor daño. Hombre, pues gastarme aquí dinero en algo que hace menos daño. Vamos a coger el punto de mira, ¿no? Sí, venga. Bueno, con seis balas nos hemos quedado ya. Eh, da igual. Si puedes verlo, puedes matarlo. Todo es fresco. Acércate y llévate lo que quieras. Bien, aquí deben de encarne. Vamos, hijo. ¿Qué quieres que te compre? Dime, cariño. ¿Quieres que te compre algo? ¿Por qué? ¿Qué hemos podido pasar? ¿Y caramelos? ¿Valen fácil? Muchos que beber y beber. Mueve el culo hasta casa o piérdete con tu botella. Madre mía. ¿Qué fauna? Puedes cambiar tus balas de calidad militar y los que otros para comprar más munición sucia para tus armas. Vale, supongo que las balas de calidad militar son las monedas que tengo a la derecha, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, me lo voy a ahorrar. No estamos en modo difícil. No creo que cacé tanto las monedas. Uy, Dios. Qué miedo. Mira, otro leyendómetro. Hola, Artyón. Escucha, mañana te devuelvo el libro, ¿de acuerdo? Aún no lo he terminado. Bueno. Está bien que lea. Artyón, ¿y tu equipo? Ve a la armería y pertrechate. Vale, pero espero que sea gratis porque, vamos... Un poco... Buen resumen. Bueno, estamos viendo que la vida es un poco... ¿Necesitas armas? Bien, echemos un vistazo. Metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Pues ahora, trae vaca, bastarda. No ráfagas cortas, Artyón. Llévate también un poco de munición. Ahí sí, guay. ¿Veis? Bueno, mal que lo he comprado. Tengo un cargador universal para cuando se agote la batería. ¿Una batería? ¿De qué? Bueno, acogeremos. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botiquines del ejército, por si acaso. Madre mía, cuántas cosas. Listo, amigo. Ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé, yo sí llegué a gastar aquí balas, ¿eh? Conforme está el mercado. Si pulsamos el triángulo, podemos cambiar abajo de arma. Venga, vamos a ver a la diana. Venga, no gasto más balas. Bueno, vamos aquí, que ya vamos armados. Se nos ha colado. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto Moscú, solo en fotos antiguas. Moscú ya no existe. Pronto nosotros tampoco. Y los monstruos heredarán el mundo. Pero había más metros. En San Petersburgo, en Minsk, en Kiev. Tal vez hubo gente que sobrevivía en otra parte al menos durante un tiempo. Pero han pasado muchos años y no hemos sabido nada de ellos. Las demás ciudades no contaban con el perímetro defensivo de Moscú. En San Petersburgo, nací de su hernia en la catedral y el almiradazo con su torre. Impresionante la de diálogos que hay cada uno. Dando profundidad a la historia. Hola, ¿cómo te va, tío? De verdad que estoy echando de miedo de salir de aquí. Dejar de ver cómo viven. ¿Listo para salir? Bien. Quizá hayas oído que nuestra estación pretende aliarse con Riga. Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria, armas y equipo diverso. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto. No debería haber muchos contratiempos. Artyom, una cosa antes de salir. Sé que admiras a Hunter. Pero la vida de los comandos es... diferente. Son temerarios, incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el héroe. Así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. Bueno, no he entendido muy bien eso de que no me haga el héroe, pero... Déjame que toque la guitarra. Bueno. Bueno. Un pedazo de gorrino, mira. Un lechón como mascota. Está aquí esto para tener mascotas. Sosten la escalera, con firmeza. La estoy sosteniendo bien. Te dije que la sostuvieras. La tengo, la tengo. ¿Vas a unirte a la caravana? Buena suerte entonces. Gracias. Gracias. ¿Cochinito jabalí? Hola, Artyom. Hola. Está bien. No puso ningún botón para hablar con ellos. Simplemente me acerco y... Si tienen algo que decir, lo dicen. Artyom. Artyom, aquí. Muévete. Saludos. Bien. ¿Estás listo para salir? Pues sí. Preparado. ¿Estás listo? Pues vamos. Imagina que el infecto tuyo es el principal instrumento de muerte. Me parece veo que se ha dado un partido que inventó la milloneta. Artyom, siéntate ahí. ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Eh, chicos, ¿vais arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. Puedo hacerlo. Pues vamos. Lleva un martillo, una linterna. Muy bien, eso es para los que se quedan en casa y para nosotros. Vamos. Que no nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? Sí. ¡Yujú, Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? A ver, mejor que estar aquí dentro viendo cómo se malvive, cómo se sobrevive. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Bueno, vamos a ver. Dime, ¿de dónde eres? De Riga, estoy haciendo la ruta, comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, el mercado está junto a Riga, y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso, o ser de Hansa. ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Guay. Así que esto está lleno de monstruos. ¡Despacio, chicos! Vítel, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyebskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyebskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Eso es todo. Uy, algo se ha ahorrado y no nos ha contado. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos al lado. Seguro que no va a pasarnos nada. Bueno. Dios, como me duelo. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos arriba en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Boris? ¿B-B-B-Boris? ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué me está pasando? ¿Qué pasa? ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta lo que... ¡Guau! Parece un alien. ¡Muy bien! ¿Sería un oscuro? ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Dispárales! ¡Tú disparas! ¡Yo moveré las palancas! ¡Madre mía! ¡Cómo aguantan tanta bala! ¡Oh, Dios! ¡Qué cosa más! ¡Vaya de bicho! ¡Costión! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! Bueno, a uno se lo ha llevado No sé si por mi culpa Pero claro, tenía que cargar la escopeta ¡Eh! ¿Por qué ha disparado? ¡Eh! No apunta, directamente dispara ¡Conserva la munición! ¡Acción! ¡Conserva la munición! Pues difícil, ¿eh? Porque anda que con lo que aguantan estos Mira, no sé si no mueren Por favor, si hemos puesto a matarlos, de verdad ¡Qué angustia! Bueno, creo que hemos muerto Pero es difícil acabar con ellos Ah, no, no hemos muerto Por favor, qué angustioso ver que no mueren Y que no tienen balas Y que tarda una eternidad en recargar esto ¡Eh! A ver si me vais a dar ¡Uf! ¡Mi madre! Vaya, aquí ya me he quedado sin balas ¡Madre de Dios! ¡Necesito un trago! ¡Buf! La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje Pero la caravana se quedaría allí Por lo tanto, antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado Y peculiar compañero Bueno, vamos a seguir Bien, muchachos Brindemos por nuestro amigo Artyom Terror de los monstruos y demás abominaciones Por Artyom Por ti De no ser por ti, Artyom Nos habrían despedazado como un repollo Mereces una medalla O al menos un poco de munición extra Aquí tienes A tu salud Gracias Por ti, Artyom A ver, vamos a poner aquí más Bolinga que Bolinga, ¿eh? Este vodka tumba cualquiera Es una lata El túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento sin hacer nada Atravesamos una especie de fluvio invisible Perdimos el condicimiento Cuando me recuperé nos perseguía una horda de nosalís Pero nuestro amigo A ver, se ha añadido algo La estación rica Vale, no Ay, mira No hemos recogido aquí una nota Y aquí tres tampoco Bueno No pasa nada Porque soy especie Uy, hay un piso abajo Me veo a alguien ahí Que he gastado una balada Para cañar de disco Y aquí tenemos un cuaderno Vale, ya vamos entendiendo cómo funciona Si se queda ahí sin recoger Es que no la hemos encontrado Vale, vale Bueno, es una pena Tendremos más cuidado Nos conocemos desde críos Nos conocemos desde críos Vale, y bueno saberlo Y aquí Aquí no hay nada Déjame salir de la estación Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa el bésil Pero obedezco órdenes Hola, encapuchado No puede ser No puede ser No puede ser Te puedo estar volviéndome loco Ay Hola, hijo ¿Tú eres Artyom? Sí Hay un tipo en el callejón esperándote Te guiro hasta allí por una bala No, gracias Voy a dar una vuelta por aquí Ahora vuelvo Vale Pues búscalo tú solo Y tú eres muy convicioso Que no dijo que no es por eso Venid Mirad Probad Y comprad A ver Personalizar Cañón, accesorios Esta culata con resorte Creada por los genios de la revía Compensa el retroceso Y aumenta la precisión de tu arma Por 40 monedas ¿Quieres quitar culata de tu dobleta? Ah, vale, vale Eso es quitar lo que tengo No, no, no Quiero quitar Quiero poner Corrige el problema principal de Bastard Su tendencia a sobrecalentarse Chipando el calor residual del cañón Mediante finas láminas Mediante finas láminas De metal La culata me facilita El manejo de la pistola En el modo automático No es que le demos mucha Bueno, va Sí No es que estemos Para derrochar aquí Disparando balas Vale Vale, abajo se pone Desinstalar si está instalado O instalar si no está instalado Perfecto Muy automático Venga, vamos a dejarlo así Este que me ofrece Arma secundaria Y botiquines Arma secundaria ¿Qué es lo que tenemos? Esta granada Improvisada Se compone básicamente De un tubo de acero Relleno de explosivos Si explota cerca Puede resultar mortal Y Cuchillos A uno y a dos Oye, pues está barato Asegúrate de contar Hasta cinco Hasta cinco Vale Podrías afeitarte Con uno de estos Voy a pillar dos ¡Boom! Y adiós a tus problemas De acuerdo ¡Cambio de balas! No encontraréis Mejores tipos de cambio En todo el metro Cambio de bala A ver Esta es para la escopeta Esta es Para la pistola Y para el rifle ¡Pues es! Están caritos Bueno, la escopeta Tengo veinte No, la escopeta No, eso es la pistola ¿Dónde está la escopeta? ¿Qué me quiere decir? Que los revestimientos De estos cartuchos ¿Y por qué está señalado En la parte de la pistola? Ah, no No tengo la escopeta Ah, sí Vale La escopeta está A la derecha Del todo abajo Esas son las pistolas Se ilumina La de la izquierda Que las pistolas Vale, vale, vale Podrían haber puesto Uno debajo del otro Pero bueno Tenemos para Una más de esta Y una más de esta Y ya nos hemos quedado Sin monedas Ya Que eres muy listo Y a ti te voy a comprar Algo más Cuchillos No encontrarás Cuchillos más afilados Trata Oye, va ¿Cómo le voy a dar Ninguna moneda Al pobre chiquillo Ese que quería? La he liado Parda La he liado Pobre chavalín ¿Sí? Ten mucho cuidado aquí Oye, voy a encontrar algo De Para pagar al chaval No me he acordado De él Hoy ¿Por qué ha sacado El arma? Y a ti te conozco Ah, vale Porque este es el El tiro Paso a paso De gastar monedas Bueno, de gastar balas Que valen monedas Bien Muy bien Vaya De verdad llegaste aquí En una vagoneta No lo soporto más Guay Cómo me gustaría Montarla ¿Me das una bala? A ver Otro libro No podemos pasar Mi hermana tiene que comer Deme una bala Eres un codicioso No te he dado Pero es que no tengo balas Eh, tú No me molestes más Desaparece ¿Por qué te meto? Payaso A mí me hablas Con respeto Y con educación Es que me voy a quedar Con tu cara, eh Me he quedado con tu cara Y con la tuya también ¿Qué estás mirando? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tonto Que te doy, eh Gentuza, macho Tú te crees Bueno, ahí sigue el bar Bonito casco Bonito gorro ¿Abunda en quién? Aléjate de los bandidos Ah, se le acaban Bandidos Ladrones Bueno A ver qué encontramos Por aquí Oh, Dios mío Que no tengo nada Oh, eh, macho Cuánto pedigüeño hay aquí ¿Esto qué es? Buuuh Estos son batteries Por Dios Ah, coge unas balas Ahí de las cacas Por favor Ay, ay Más balas Monedas Vamos a seguir Bien Ya hemos rastreado La zona A ver si podemos Seguir avanzando A ver el tema De los libros Cómo van los cuadernos Bueno Voy a poner el primero Para quien lo quiera leer Y el segundo Y la siguiente página Ya sabéis Quien lo quiera leer Le da pause Y lo puede leer Si encontramos el tercero Lo pondré A ver Esto está lleno de recovecos Ok Escopeta Y rifle Bien, bien, bien Bien Bueno No podemos Avanzar más Media vuelta Y la siguiente página Uy Hemos pisado El muñeco Tampoco hay salida Por aquí Bueno Media vuelta No sé Que he activado Pero ha sueltado Chispitas Eso sí Sin poder abrirse Acércate Tú eres Artyom ¿Verdad? Siéntate No me voy a sentar Espérate Que examine Por aquí Aquí tenéis El tercer libro Muy bien A ver Que me equivoco De botón Y aquí tenéis El tercero Para quien lo quiera leer Le dais a pause Y para los demás Continuamos Acércate Tú eres Artyom ¿Verdad? Siéntate Vale Voy Todos me llaman Borbón Escucha Necesito ir A la estación Seca Por negocios Pero esta ratonera Está cerrada Sin embargo Conozco un camino Secundario Un supuesto Pasaje Maldito Que nadie Se atreve A usar Pero he oído Que a ti No te afecta Esa mierda Que hay en los túneles Así que Llévame hasta La estación Seca Y te daré Mi acá Cuando lleguemos ¿Hace? Bien Aquí tienes Un adelanto Por si necesitas Equiparte antes ¿Estás listo? Estoy listo Quedarse en esta Sentina Es absurdo Eh Coge las balas Vale Creo que ya habíamos Explorado todo ¿Qué? Ah Te tengo Vale A ver si lo tengo Que guiar yo Te voy a poner A cantar Te cobro el doble A mover el molde Venga Muy bien Cuando me adentré Con Bourbon En el túnel Abandonado Me pregunté Si habría hecho bien Fiándome de él Pero las barreras De la estación Seguían cerradas Y no había modo De saber Cuando volvería A tener la oportunidad De salir de Riga Voy a buscar Esta nota Que faltaba Son temerarios Vamos a dejarlo aquí Y así Era Era esta La segunda Vale Ya sabéis Quien queréis Leerlo Deais a pause Esta es la primera página Ahora os pongo La segunda página Y vale Ahora mismo Ya Ya tendríamos Por ahora Todas las notas Que se pueden recoger Bueno chicos Paramos aquí Este capítulo Está A paso lento Pero Firme y seguro Vamos Entrando En la historia Y en el mundo De metro Y solo Quiero deciros Que nos vemos En el siguiente vídeo Y ser mientras Muy felices Hasta pronto Hasta pronto